Muy bien esta vez estoy con Neden y tengo estos ítems nada más y tengo la palita así que mira si me llevo a encontrar la sala del tesoro no me voy a enfrentar al jefe y me voy a ir como todo un cobarde directamente a la siguiente sabes. Vamos por acá y no se me joda la garganta ahora mismo No tengo bombas, necesitaría dos bombas simplemente. Mira voy a enfrentar al jefe simplemente por el ítem que da La palita quizás la use más tarde. Bien, he muerto. Pero todavía no quiero porque no he visto la sala dorada Sala del tesoro mejor dicho. Ahí estamos. Y este muerto Vamos por acá. Es mal que he salido con mucho daño Ok, nada que me interese. Uy, hay como tres piedras ya de esta con la cruz que tienen vida, sabes? Así que necesitaría un montón de bombas. No quiero esto, quiero bombas O si no, si me llega a tocar pisotón, es la clave para tener más vida Vamos a ver qué nos toca. Te sientes bendecido. Bueno, 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 pero no tengo bombas Yo me quiero sentir con vida Yo me quiero sentir con vida Así que bueno, nos vamos A matar al primer jefe Ok, monstruo, ya nos conocemos Ya sabes que vas a morir Como siempre, lo has hecho En la mayoría de mis partidas Vamos, vamos, vamos Menos mal que lo tenemos Estamos para matarlo rápido, sabes? Vamos, vamos, vamos Si tuviera más daño Esto estaría mortal, eh? Así que posiblemente esta partida La continuemos Hasta el final Ahí estamos Y muere Listo Más velocidad Voy mucho más rápido ahora Y... No me toca nada más Ok, continuemos No tengo que dejar que me hagan daño Porque tengo simplemente dos corazones Así que bueno Ok, más velocidad, no? 10 para los rastreadores Ah, bueno Me gusta, me gusta Ok, por acá Y por acá Vamos por otro lado Me voy a fijar si hay un corazón Digo, si hay un cofre dorado Y si lo hay Me la juego un poquito aquí, eh? Bueno, hay dos cofres Que así que sería Mejor Mejor Aquí tenemos más cositas Sé que me ayudará esto de sentirme bendecido Vamos rápido, muérete Ok, muerto uno Dale, dale, dale No me quites vida, por favor Ok ¿El enemigo? Ay, no No me quiten vida Que esto es Un personaje Muy bueno Que tiene futuro en unas partidas No Bien Ok, me la han devuelto justo Ok, vámonos Yo sé que este personaje tiene futuro Esperen un momento que me han... Ah, bueno Nada, que le han dicho Justo le han dicho hola a The Other Boy En un comentario que yo le hice Y... Y me llegan las notificaciones a mí, ¿sabes? A ver... Vamos por acá Tú te vas a morir en un Santiamen Y tú también Venga Te voy a comentar también que estuve Un rato muy largo Eh... tratando de desbloquear el personaje The Lost Sí, sí, sí Un rato muy, muy largo Y... Al final no se me desbloqueó No sé por qué Cuando estaba con Satan Se supone que tenía que haberse desbloqueado Morí Como tiene que ser Y... Y... No, no se me desbloqueó Bien Quizá por eso de que dicen que tienen que hacerlo en menos de una hora o algo así Pero bueno, no sé Disculpe por ese pequeño corte porque me estaban llamando y bueno Era la empresa del celular Simplemente Y esto... me estaban molestando Bueno... Estaba a punto de cortarle Porque... Me interrumpió el video y me hablaba de cosas que no me interesan Pero bueno Ok, continuemos Voy por acá Y tomo algo Bien, más suerte Me gusta Eh... ya hemos visto la sala del tesoro Así que estamos bastante aptos Para irnos hacia el jefe Bien Y tomo ¿Qué es esto? Linda mosca Bien, 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 bien Esto me gusta Mira, voy a ver si hay otra píldora Igual Por este lado Sí Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ok, con la protección esta de la Linda mosca Yo creo que ya Eh... Es un paso más Ok Y... Nada más Por ahí ya tampoco quiero acceder, no Vámonos Directamente a matar al jefe Rapidito Estos son muy easy Vamos, vamos Rapidito, rapidito, rapidito por acá Que no me den, que no me den, que no me den No me quiero corralar tampoco yo Así que vamos a romper esto Vamos Ok, más vida Esto es protección Pero... Yo quiero más vida Me voy Ok Digo que es... Que me protege, creo Sin más, ok A este lado A este lado Oh, bien Esto es casi... Creo que es casi similar a lo que... A lo anterior, no? Si me equivoco, no sé Déjenme en los comentarios ustedes Si es que saben que... Que utilidad tiene el ítem anterior Si es protección o no, sabes A ver, bueno Aquí hay más vida Ahí estamos Ahí estamos Y... Necesito ir por acá Uy Me ha... Me ha devuelto la sala anterior Ok Cuidado Perfecto Me ayuda mucho en que sean... Me ayuda mucho en que sean... De lágrimas rastreadoras, sabes? Vamos por acá Uy, cuidado Uy, menos mal que no me dio Creo que me dio Pero... A la mosca le dio A la mosca protectora Vamos Perfecto Ok Si vamos por acá Bien Me abriste paso a matarte Abriste paso a tu muerte Ok Vamos por acá, muerto Esto que es? Más velocidad Ok Aquí nada Más que nos interese Más que nos interese Ok Madica Entonces por aquí debería estar la sala del tesoro Ok Muerto Y... muerto Ok, aquí está Vamos Vamos Perfecto Con mucho cuidado Con mucho cuidado Venga, venga, venga Listo Bien, ya ves infinitas Cuidado No quiero que me gasten vida estos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Que muera, que muera Listo Para acá Bien Ok Bueno, me siento seguro al comentar, sabes? Cosas Porque... Posiblemente las comenté en plan al vicio Y... No. Y pierde la partida, sabes. Y el video no salga. No me gustaría hacer otro video. En plan, sin lograr nada. Lo que quiero lograr aquí es matar a Isaac con la sancel. Digo, con Eden. Muerto. Perfecto. Ahora tú, ahora tú, ahora tú. Listo. Ahí llevo la llave. Ok. Uy, no he visto la... ¿No vi la sala del tesoro? Cosa más extraña. Ok. Otra linda moscalito. Soy feliz. Tengo las tres protecciones. Necesito más vida. Y nada más. Eso. No había entrado. Ah, claro. Porque me teletransporta. Por eso no entré. Ole. Generador de objetos. Bueno. No es que sea la gran cosa. Creo que me lo voy a llevar al generador de objetos. Sí. ¿Por qué no? Ok. Bueno, ya que tenemos llaves infinitas. Ya que tenemos llaves infinitas. Eh... ¿Cómo? Qué cosa más extraña. Lo veo en el mapa como cerrada esta parte. Ok. ¿Me puedo llevar la velita esta? Que me gusta. No sé qué hará la vela. Pero me gusta la velita. Ok. Si no llego, voy nada. Ok. Me voy directamente al jefe. Sin más. Tenemos las tres protecciones de la mosca. Así que vamos felices y contentos. Ok. Aunque con este no van a funcionar las protecciones. Ok. Ah, no. Sí. Porque este no es el que tira bombas. Ah, no es el que de repente empieza a tirar bombas. A ver. Vamos. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos, 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 vamos. Para tirar arañas. Bueno, bueno, bueno. Este es un fan de las arañas. Vamos. La araña muerta, la araña muerta. Te lo escondes ahí, ¿no? Te lo escondes ahí. No me hace nada. Vamos. Este por acá. Te mueres, te mueres, te mueres. Dios mío, cómo sé. Le gusta esconderse. Ya está. Era hora. Bien, gota de mids. Ok. Me han reemplazado a un... A una mosca. Pero no pasa nada. La gota de mids siempre es bienvenida. Vamos. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Krampus. Tú no me vas a matar. Vamos. Cuidado. También me gustaría tener más daño. Ahora sería algo que me encantaría tener, de hecho. Ok. Bien. Esto está bien. Bastante bien. Ok. Me voy de aquí. Me llevo el generador de objetos reutilizable. Ok. Vamos a empezar por este lado. Cuidado. Bien. No sé por qué siempre que estoy grabando me agarra como... como un hipo. Ok. O yo lo noto siempre que estoy grabando. No sé. Estoy pendiente de lo que... de mi cuerpo, ¿sabes? A ver. Eh... voy a ir por acá. Bien. Muy buena elección. Quizá no. Vamos. Bien. A tiempo. Perfecto. Perfecto. Ok. Crecen en el interior. Supongo que serán moscas. Yeah. Listo. Tengo aquí al jefe. Vamos a ir directamente hacia él. Y lo vamos a matar. Ahí está. Ahí está. Ok. Otro objeto. Otra con linda mosca. Y ya está. Ok. Vamos que tú te tienes que morir, ¿no? Listo. Muerto. Oh. El ángel. Mira, me voy a enfrentar a él. ¿Por qué no? Nos enfrentamos al ángel. Hola ángel. Bien. Vamos. Cuidado ahí. Ah, no. Claro. No... no me puede dar esas lágrimas. Porque tengo la protección. Jejeje. Uy, pero eso sí me puede dar, eh. Bien, 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 bien. Me vas a dar tu llave. Me vas a dar tu llave en breves. Dame tu llave ya. Ok. Me llevo su llave. Y... vámonos. Ok. Por acá. Necesito más daño. Tengo mucha vida ya. Bueno, no... no es que no quiera más vida, eh. Quiero más vida. Pero... necesito más daño. Uy. Bien. Cuidado. Cuidado. Y me voy a ir por acá. Espera. Amnesia. Nooo. No quería amnesia. Bueno, voy a tener más vida. Mmm... sí me voy. Vamos a ver si el jefe está por el otro lado, entonces. Porque ya... con esto... Amigo aleatorio. Ok. Eh... eso no me lo quiero llevar. Ok. Así que he intercambiado en un corazón. Por un amigo aleatorio, ¿sabes? Bien. Porque también tengo lágrimas... Rasteadoras. Ok. Aquí tengo que hacerlo con calma ya que no puedo escapar de esta sala. Ahí está. Bien, 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 bien. Así sí. Así sí. Perfecto. Por acá. Por acá. Listo. Listo. Iré por allá. Vamos a seguir subiendo. Cuidado, cuidado. Perfecto. Ahí. Ah, no, claro. No lo pueden dar. No me pueden hacer nada con su disparo. Ok. Complementamos el corazón negro. Ya casi estamos a full vida. Eso me encanta. No. No me quites bien. Eso es muy malo para salud. Para mi salud. Vamos por acá. Por aquí. Por aquí debe estar el jefe ya. Si no está... Ok, ok. Está la de aquí. Bien. Perfecto. Y ya está. Otra más. Perfecto. Me gusta que me den corazones. Cuidado. Ahí estamos. Y tú... Listo. A tiempo muerto. Uy, no, 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 no. Me gusta nada para nada esta sala. Ok, muerto este. Bien, tenemos una recarga ahí. Cuidado. Casi, casi, casi. No tengo bomba. Bueno. No tengo bomba. Espero que haya bomba acá. No hay bomba. Vamos. Bien. Y tú muerto. Más suerte. Mal viaje, ¿no? Mal viaje, no. Ok. Cuidado, con cuidado, con calma. Siempre la calma es la clave en The Binderspace. Ok. Bien. Ahí está. Perfecto, ¿ven? Y nos dan una bomba. Si es que la calma siempre es la clave. A ver. Otra más de mal viaje, bueno. Pero entonces, tengo la opción de abrir este. O este. Oh, bien. Con Dios. Bastante bien. No. Me olvidé que disparaba simplemente para un solo lado. Ok. Me va a disparar. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Aquí dispara. Perfecto. Mantenemos la calma. Bien. Ok. Si es que no hablo... Ya, ya le he dicho. Es porque no... Es porque estoy concentrado. Sorry, guys. Sorry. Ay, Dios. Dame más daño. Bueno, más vida... No, no te la voy a negar. Ok. Decía que más vida no te la voy a negar. Oh, pero... Y aquí hay algo que me gusta. Tú me gustas. Y tú también. No te voy a mentir. Ok. Si creen que ha sido un mal sacrificio. Un mal sacrificio. Díganme en los comentarios. Y veremos. Mira, justito una bomba. Ok. Esto por acá. Me voy. No tengo nada más que hacer porque no veo nada. Si, no. No tengo nada más que hacer porque ese libro no me interesa para nada. No sé si era el Enchilidion o el otro libro que es. El Enchilidion creo que salía en la hora de aventura, ¿no? Es algo muy curioso. Ok. No sé si tendrá alguna historia temprana en la vida real de Enchilidion. La verdad que no tengo ni idea. Simplemente escuché en hora de aventura. Si piensan que eso es muy infantil. Sí, lo sé. Lo es. Pero déjenme. Yo soy feliz con hora de aventura. De hecho, ahora que estoy... Desde que he empezado a grabar, ¿sabes? No veo muy frecuentemente la tele. Estoy más con el... O veo cosas en el celular o cosas así, ¿sabes? Igual me pongo a ver los episodios de hora de aventura pero por el celular. Quizá. Porque, no sé, es una serie que tiene mucho misterio. Y a mí me gusta el misterio. Por el hecho de eso de la mamá de Finn y todo eso. Ahí estamos. Vamos. Y... Ok. La cajita de Barrox. Son más monedas. Hacemos esto así. Bien. Otra moneda. Vamos a ver qué tenemos aquí. Oh, vaya. No te lo niego. Para nada. Ok. Bien. Full vida de nuevo. Me gustaría tener el... El amor de mosca, la verdad. Ok. Oh, vaya, mira. ¡Ole! Pues tenemos para recuperar. Si es que yo voy a perder. Eso me gusta, ¿eh? Pero yo quiero más daño. Si me das más daño... Oh. Linda mosca, linda mosca. Digo... Amor de mosca. Listo. Lo tengo. Listo, soy feliz. No sé si está la posibilidad de transformarme en... Uy. De transformarme en... En... No me sale el nombre. En... No me sale el nombre. Pero lo voy a hacer. De transformarme en Lord of Flies. En el personaje este. Lord of Flies. Ustedes no lo han visto hasta el momento en el canal. Pero posiblemente luego en día lo vean. Es... El amo de las moscas. Cuando tienes tres ítems de mosca... Te... Te sale Lord of Flies. Y puedes volar. Lo hacemos. Perfecto. Y tú también te mueres. Y tú también. Ok. Otro corazón negro. Más vida. Más todavía. Bueno. Como tenemos más vida... Tengo que volver. Por eso es que compré todos los compañeros eh. Para tener un poquito más de daño. Porque daño es lo que nos falta. Tenemos mucha vida. Tenemos protección. Me falta daño nada más. Vamos por acá. No. No quería perder vida. Bien. Ayuda el compañero a las moscas. Creo que el compañero a las moscas debería ser un... Un ítem de mosca ¿no? Y debería complementarme todo esto. Pero bueno. Si no lo hace pues nada. Yo voy a volver a regenerar la vida. Porque... Me puedo regenerar el corazón negro. Con un corazón de alma. Así que... No lo voy a negar. Ok. Voy a poner otros dos más. Y ya está. Ok. Vámonos. Tenemos simplemente... De cosas útiles tenemos llaves nada más. No tengo ni bombas ni monedas. Ok. Vámonos. Booty sale la carta del mago aquí. Aunque no me sirve de nada. Ok. Hola mami. Hola mami. No entiendo por qué me quieres matar. Pero yo me tengo que defender. Ahí estamos. Perfecto. Cuidado. Aquí viene nuevo. Creo que había una madre que era diferente. Que... Lo que hacía era... Tirarte el láser por los ojos. Veo. Ok. Ahí se me ha parado el juego por un momento. No sé por qué. Vamos. Ahí lo tienes. No sé que ya la mataba. Ok. Le falta todavía. Le falta. Está puntito caramelo. Vamos. Sí. Ya sabía que iba a sacar la... La mano o algo por ahí. Pero me ha devuelto la vida, mira. Ok. Vamos por acá. Ahora... Puedo volar ya. Sí. Con esto ya puedo volar. Me llevo dos corazones o uno nada más. Me llevo los dos. Me la estoy jugando bastante, lo sé. Pero... Tengo estos, ¿sabes? Así que me puedo ayudar. Me voy a ir... Mmm... A este. A Polarite. Que quiero matar a Issa primero. Y aquí encima me van a dar otro corazón rojo. Porque... Había gastado la vida eterna. Sí, 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 sí. Perfecto. No fue tan malo el... El... Intercambio con Satana. Ok. Encima que ahora podemos volar. No le temo a estos pinchos. Más lágrimas. Perfecto. Ahí estamos. Tenemos un fantasmita muy bonito. Ok. Vamos. Fantasma que me gustaría tener, ¿eh? Como personaje. Hablo de ti. The Lost. Estoy esperándote, ¿eh? Que no se me ha querido desbloquear, ¿sabes? Sí, creo que ya lo he comentado. Pero bueno, lo vuelvo a comentar. Ahí estamos. Amnesia. No. Para nada. Esto me va a intercambiar todo, ¿no? No. Ni loco. Es que igual sí... Me viene bien. Para tener mucho más daño. Pero, no sé. No me voy a confiar mucho. Porque me puede arruinar la partida, ¿sabes? Así como... Como me la puede mejorar, me la puede arruinar. Esto no lo puedo agarrar. Bien. Menos mal que lo matamos rápido. Ok. Bien. ¿Y esto qué era? Telepítulos. Ok. Bueno, espero que me haya transportado al menos cerca del jefe. ¿Sabe? Que sirva de algo esto. A ver. Utilizamos esto de nuevo. Bueno, no me... No me sirve de nada. El corazón ese. Ay, Dios. Bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, a ver si. Tranquilos. No sé por qué me vine por este lado. Ok. Listo. Tengo que ir por allá. Bueno, aquí no está el jefe. Así que fue el vicio nada más. Lo matamos en un momento a este. Bien. Ok. Ok. Otra moneda. Perfecto. Me gusta. Por este lado. Listo. Ya tenemos al jefe. Me voy directamente a matarlo. Ok. Aquí quiero ver... La juego un poquito. Linda mosca otra vez. Ok. Tengo que gastar mi vida nada más. Bien, 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 bien. Vamos. Un momento. A ver. Muerte tú. Sandillo. Perfecto. Y muerto. Y ahora tú. Sí. Ok. Uy, le está dando con la... Con la... Con el Super Meat Boy. El cubo de carne, digamos. Porque todavía no es Super Meat Boy. No sé por qué aquí lo han cambiado y le han puesto la cara redonda a Super Meat Boy, ¿sabes? Hubiese estado bien que lo hubiesen dejado así como estaba antes. Digo, como es Super Meat Boy, ¿sabes? Ok. Uy. Pero no me la juego a utilizar la... La... La del cubo de carne. De Super Meat Boy. Pero... Uy, uy. Me la pensaba jugar a quedarme aquí, ¿sabes? No, 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 no. No me va a ayudar en nada. Porque pensaba que no disparaban... Eh... Tiraban lágrimas nada más. Wow. Está muy peligroso este niño, eh. Pero bueno, tenemos un montón de compañeros. Que me pueden ayudar. Bien, 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 bien. Vámonos. Estás muerto, nano. No, no. Ok. Otro compañero más. Quiero ver el que hay acá. Más daño. Ja, ja, ja. Sí, es más maldad, pero bueno. Yo supongo que es más daño, ¿no? Reina Salud. Bueno, no me sirve de nada. Y... Me iré de aquí, supongo. Sí, vámonos. Me quedan... Para tener el full de nuevo... Tres corazones. Ok. Vamos por este lado. A ver si ya nos dan corazones aquí. Ok. No, 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 no. Uf, lo he salvado. Más lágrimas. Bien. Perfecto. 10. Oh, bien. Gracias, gracias, gracias. Me devuelven la vida. Aquí voy a reventar esto porque no me va a servir. Ok. Por acá. Ahí está. Oh, mira. Gloop. No recuerdo bien de qué me servía Gloop, pero creo que era algo bonito. Algo bueno creo que era. Bombitas por acá. Ok. Voy a seguir con este porque no tengo muchas monedas que digamos. Así que ya vamos a terminar en un momento. Ok. Bien. ¿Cuántos compañeros tenemos? No me di cuenta. Qué bonito. Desde Mosca, Super Meat Boy. Tenemos un montón de compañeros. Bien. Somos los Favos Rangers. Ok. ¿Sabes? Porque hay un montón de distintos colores. ¿Sabes? Están el blanco, el negro, el rojito. Y bueno. Y el azul. Es la cosa azul. Sé que no es azul del todo, pero bueno. Ok. Me va a soltar nada más este, ¿no? Bueno, yo voy a seguir radiando con él. Vamos. Mira la cantidad de lágrimas que soltamos todos juntos. Ahí está. Ahora sí. Me voy. Era justo lo que quería. Ok. Ahí ya voy a ir a ver a la sala de desafíos. Si hay un cofre del tesoro. Me llevo esto. Y también quiero verlo ahora. Bueno, posiblemente dejemos el gameplay, eh. Ok. Posiblemente hago un corte, mejor dicho. Y más vida me dan. Bueno, necesito un corazón entonces. Ok. Un corazón negro. Ah, no, sí tengo. Sí tengo un corazón negro. Digo, un corazón rojo. Sí tengo por este lado, ¿no? Sí, 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 sí que lo tengo. Ya ves que sí lo tengo. Ahí está. ¿Será que está bajo el jefe? No, no lo está. Ok. Me gusta mucho tener estas lágrimas fantasmales, ¿sabes? Porque puedo disparar a través de las piedras. Me viene muy bien para este personaje, además. ¿Qué es esto? Plena salud. Ok. Me voy a llevar sin vento porque no tengo nada. Por acá. Ok, no hay nadie. Me quitan vida. Voy a desviar en un rato. Bien. Perfecto. Muy buena partida. Muy, muy buena partida, eh. Por ahora. No sé si llegaría a matar a... A Isaac. Creo que sí, porque tenemos la... La... ¿Cómo se llama esto? La protección. De las dos moscas, por ahora. Y Super Midway. Eso porque dijo por ahora, ¿sabes? A ver. Bien. Si es que este muere en un ratito. Ahí está. Necesitaría un corazón... Me gustaría tener un corazón negro. Para comprometar todo esto. Y este ítem me lo puede dar. Yo sé que me lo va a dar. Ok. No me lo da. Bueno. Pero me lo va a dar. Listo. Bueno. Este ítem no me gusta. Creo que es codicio o algo así. Pero bueno, no me gusta... Tenerlo. Ok. Por acá. Vamos. Cuidado. Ah, no, claro. Que estoy protegido. Mira. No me hace nada. Uy. Uy, sí que me hace. Sí que me hace daño. Yo no sabía que me puede hacer daño igual cuando tenía la protección. Bueno, no pasa nada. Ok. Estos van a morir rapidito, rapidito, rapidito. Ahí estamos. Tenemos un montón de efectos ahí en las... En las lágrimas, eh. Efecto fantasmal. Efecto rastreador. Y no recuerdo unos cuantos más. Ok. Pero bueno, si vuelven a ver el gameplay. Que lo dudo. Y van a ver que tenemos varios efectos. Ahí estamos. Ok. Por lo menos para hacer un poquito más de daño, ¿sabes? Porque mucho daño no es lo que tengo ahora. Sigo simplemente compañeros que me ayudan, ¿sabes? Bien. Y además las moscas son una gran ayuda. Ok. Más velocidad. Voy a ir mucho más rápido. Perfecto. Sigo atinando en la plena salud. Ya tenemos al jefe aquí. Protección. Reducción de daño, o sea. Así que... Creo que... Voy a ir... A tradear primero. Con el amigo este. No, no, no. No quiero esto. Eh... No es por aquí. Es por acá. Porque necesito... Un poquito más de vida. Y... Eso. Vamos. Ok. Vamos por acá. Veamos. Si quieren adelantar esta parte del video, no hay ningún problema, ¿eh? Después verán qué es lo que tengo. Ok. Los que se queden serán simplemente los fieles que... Los que son fieles al canal, ¿sabes? Pero bueno, no hay ningún problema. Ok. Ok. Una vida. No voy a interrumpirme, ¿no? Bien. No voy a interrumpirme. Todo bien. Ok, 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 ok. Vamos a ver si aquí hay sala secreta, de hecho. Sí queda ahí. Perfecto. Sí, porque estaba viendo que hay un... Como que la cubre la sala secreta. Así que posiblemente había. Y si la hay. Ok. Vamos que no nos queda casi nada de monedas. Vamos, 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 vamos. Ya saben lo de los gameplays largos, ¿eh? Ya les he dicho que... Si quieren dejarlo... Dejar de mirarlo hasta aquí. Eh... Vayan y tómense un descanso, que se yo. Y... Sigue enviándolo después. Porque se va a quedar justo en el punto... En el que lo han dejado. Ok. Cuando vuelvan al video, obviamente. Ya que esto es algo bueno que se ha aplicado en YouTube, ¿sabes? Algo bueno de tantas cosas malas que están saliendo. Ok. Como los canales de clickbait y esto, viste, ¿sabes? Ok. Hace lo que no me gusta de YouTube. Que no... No... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Como... No sé, expresarme. Como... Que no... Prohíbe el contenido engañoso, ¿sabes? A ver... Pero prohibir no sería tanto la palabra. Que sería más... En plan... Que no lo toma como que es algo malo. Porque hay mucha gente que hace contenido engañoso, o sea, en plan miniaturas engañosas y todo esto. Y YouTube no toma nada. No toma medidas. En el caso. Ok. Ya tengo full vida, lo sé. Pero voy a seguir donando todas mis monedas. Porque de aquí en más, no vamos a hacer nada más. Ok. Listo. Tengo dos bombas más. Y aquí la última. Y ya está. Ah, no, no puedo ir por acá. Ah, sí, sí, sí. Sí puedo. Vámonos. Ok. Ahora sé que sí. Nos vamos directamente... Hacia el jefecillo. Que no recuerdo bien quién toca ahora. Si It's Lives o... O el otro. O el que está antes. Creo que el que está antes. A ver. No, It's Lives. Ok. Ya dos veces lo voy a run. En dos partidas. Ok, porque no me... No sé, no me centro mucho. En qué es lo que toca después, ¿sabes? Ok. Ahora no me vas a hacer nada de daño. Lo sé. Pero tú tranquila. Yo... Te voy a matar con gentileza. Con calma. Y eso. Ok. Bien. Si bien que las linebackers no me hacen nada. Es por eso, eh. Por la protección. Ok. Ustedes mueren... Mueren un sentimen. Vamos. Muerto. Y... Empiezo a tirar el láser, el láser, el láser. No lo tiro. No lo tiro. Perfecto. Y me voy a ir... A Isaac. Ok. Uff. Con matar a Isaac yo ya me conformo, eh. Bien. No tenía la llave, ¿no? Ah, no, sí tengo la llave. Mira. Pues si me encuentro aquí al otro ángel, aunque lo dudo, lo que voy a hacer es enfrentarlo. Cuidado. Bien. Cuidado. Bien. Listo. Ven que ayuda mucho tener un montón de compañeros. Vaya. He entrado como en un bucle, ¿no? Ahí en un momento. A ver. Por aquí no está el jefe. Ya lo sabemos. Ok. Vamos. Listo. Ok. Esto por acá. Me voy de aquí Voy a matar hasta el final Si es que puedo Voy a matar hasta el final Al jefe final Y Si logro abrir la puerta de Mega Satan Me voy a Mega Satan Si no, pues no Ok, vamos a ir a la mosca Bien, bien, bien Me gustan estos enemigos, ¿sabes? Que tiran lágrimas cuando estoy protegido A ver Vamos, 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 vamos Pero bueno, igual en otra partida No me gusta más, ¿sabes? Listo Murió por su propia Por su propia amiguita Arreglado Con calma estos que también me tiran lágrimas Ahí está Enemigos peligrosos son los que tiran en plan bombas O los que te persiguen, ¿sabes? En este momento Ok Uy, como que se ha salido Del eso, ¿no? El corazón Uy Me han quitado vida y se han muerto Vaya que bien Me llevo esto Por acá Por acá Uy, uy, uy Esto va a estar un poquito Frustante Frustante porque además hay un montón Pero voy a ir matándolos Uno por uno, ¿sabes? Primero de estos dos pequeños Y después el grandote Ahí está Tú por aquí No te me escapas Este que va a ser un poquito más de daño, ¿sabes? Porque Visto, lo he visto Y por acá Ahora queda otro Cuidado el pequeñito Que no se me escape Uy, que me den estos Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, claro Me dio un pequeñito Un pequeñito Ahí está Ok Se están empezando a dividir los morados Así que con calma Nos vamos a pillar a todos Bien Ahí Ahí Por aquí No, no me dijo Dios mío Es que estoy tan concentrado dándoles Que no veo los esqueletos Esqueletos, o sea, no sé qué serán estos A mí me podría haber ido de las alas, ¿sabes? Para no gastar mi vida Pero bueno Por querer enfrentarme a estos Aquí está el otro Supongo que será el último ya Bien Dame más bombas, por favor Quiero más bombas Digo, no Más vida Más bombas, no Más vida Lo siento, me he equivocado No No Vamos Listo Uy, menos mal que lo he matado a tiempo Esto por acá Esto me llevo Esto y esto Ok Odiciosos Listo Y... Adiós Llevo esto Una tienda Me gustaría tener Pero no tengo Creo que una vez que agarras Más de uno de estos De descuento Llega a cierto punto En el que Uy, el ermitaño Una salud Creo que el ermitaño no hay, ¿no? Llega a cierto punto En el que Cuando vas a la tienda Todo está gratis ¿Sabes? Cuesta cero pesos Es un poquito curioso Pero bueno Es así el juego Ok Yo te vas a morir Yo te vas a morir Yo te vas a morir Listo Llego a esto Ok No quiero que me quiten vida No quiero que me quiten vida Por lo menos Me quiten la barrera De arriba Para poder Tener algo Ok Me vuelve a sonar el celular ¿Sabes por qué siempre suena? Cuando Estoy grabando ¿Sabes? Ahí está Cuando estoy en la escuela Siempre suena En plan Para interrumpirme No te lo niego para nada Así que Me llevo Este corazón El ermitaño He dicho que no lo quiero Y aquí podría haber Una sala secreta Muy bonita No la hay Entonces Vamos a ver Si está por allá Por aquí Oh Mira Bien Más daño Eso Eso de hecho Es un ítem Nuevo Que me ha salido Fuera de cámaras Ok Y puedo usar la carta El ermitaño Para Entrar a la otra sala Porque estoy volando Y salir después Con Esa carta Vamos a hacerlo Además He visto Que tengo Un corazón Más atrás Así que Tengo que volver Obviamente Ok Ay Me está doliendo El cuello Vamos por acá Que no me interrumpan El gameplay Por favor Que quiero que sea fluido Bueno No hay nada Me voy Los mato a estos Y me voy Espera Más suerte Me voy Ok Sé que no hay El ermitaño Así que Vamos Por lo menos Ya hemos visto Esta sala Y la sala secreta También Así que me voy No, no Llevo esto Me llevo esto Me llevo Me voy a ver Si hay salas secretas Aquí también Podría haber Digo Salas super secretas Mejor dicho Aquí No Entonces acá Acá Wey Entonces acá Wey No hay Wey Ok Ya sabes Que no me puedes hacer nada Ok Completamos Y ya lo voy a decir Completamos A Isaac En modo Hardcore Ok Bien Saben que no me puede pegar ¿No? Ok Haz todo lo que quieras Pero no me vas a poder matar Uuuuuh Vale Bueno Me quito vida Me gustaría tener la carta Para ir directamente Al jefe En la siguiente sala Que es la final Pero si no Bueno No la tengo quemada Vamos Estás muerto Isaac Muerto Y lo sabes Vamos Por aquí Listo Completamos A Isaac En modo Hardcore Con Eden Perfecto Reto cumplido Bueno No reto Sino Un logro más Ok Ahora no estemos aquí Blancard Oh La Blancard Creo que es un Super item Ok Llave tenemos Ole Esto me encanta Tener a otro amiguito más Ok Y esto No me apetece Disparos presentantes Que bien No tengo llave Para hacer La medalla satán Ya lo sé Pero bueno Lo unimos a él Ok Tenemos mucho daño Ahora mismo Eh Jeje Dios mío Dios mío Dios mío Lo matamos en un segundo Pero ellos también Me pueden matar Bueno Bueno Este no lo quiero Bien Perfecto 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 Ahí estás Y muerto Llevo esto Ok Ok Esto no me hacen daño Vamos Listo Me llevo esto Y ¿Qué más? Vamos a jugar Bueno Sigamos Ahí Quisiera que me den más ítems Estos pinches enemigos Quitamos Quitamos Mirame como formo Con matar Al otro Al final Y ya está Listo Ya está Lo tenemos aquí Ok Gameplay ya está llegando A su final Esto me gusta Ok Después de matar a estos Voy a ver la hora Para ver si puedo Terminar esto Si no Si tendré que hacer Muy importante Sabes Ok Compañero Vení matalo Por favor Vamos Y ya está Este creo que es un compañero No además Listo Este es el final Que hace lo mismo Que hace Isaac Así que En un ratito Lo matamos Venga Aquí me voy a quedar Bien 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 Compañero Tú también Te puedes estar Vamos Pensé que yo Lo había matado Por el sonido Vamos Si Te les transporta Todo lo que quieras Bien 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 Estás muerto Ah no Estás muerto Pum Listo Ok Llevo esto Y Si Creo que voy a terminar Ya el gameplay Hasta aquí A ver Espera Si 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 Ok Pues vamos a hacer la miniatura Si porque ya está por venir Antes de rompirme Y Me voy de aquí Ok Creo que Ahí estaría bastante bien La miniatura La compañero Si te mueves un poquito más Estaría mejor Hacemos así Ahí Bueno Por ahí le habré sacado la miniatura A ver Ahí Oh perfecto Ahí Ahí me gusta Oh Que buena que quedó Que hermosa miniatura Oh Que hermoso Ok Pues bueno Hasta aquí nomás dejamos el gameplay de hoy Y Vamos a agarrar el premio final Vamos Ese final Yo lo habían visto En el video De El film Que lo puse entre preguntas Para que lo vean Pero bueno Lo voy a dejar Simplemente las fotos estas Que ya las completamos todas Y Pues bueno Ahí nomás termina Ok Misterios paper Y nada más Ok Pues hasta aquí nomás dejaremos el video de hoy Y ¿Dónde está Eden? Aquí está Ahí está Hemos logrado el polaroid Que es la sala de la La sala de Esta La sala de la catedral Y La zona final Ok Faltaría mega satán Y satán Así que hasta aquí nomás lo dejo Este era el objetivo del día de hoy Y ha salido bastante Bastante bien Con una miniatura perfecta Y hasta aquí nomás lo dejaré Nos veremos en la próxima Con más partidas de Isaac Hasta luego Ok La sala de la catedral